Bueno amigos, pues seguimos hablando de nuestro calentador Junkers, Hidronex, y de qué código de avería vamos a hablar en esta ocasión. Bueno, vamos a hablar del código E9. Bueno, ¿qué nos puede estar pasando? Pues nos está actuando el limitador de temperatura, vamos, o el termofusible, vaya. Vamos a ver por qué, por qué nos ha actuado, vamos a hacer las pruebas pertinentes, que el mismo dispositivo esté en condiciones correctas, pero ya sabemos hacia dónde va la avería con este código E9, y no me cansaré nunca de decirlo, mirar las conexiones siempre y mirar también el cableado. ¿Vale amigos? ¡Chao!